de la piba. Sí, sí, es así porque se viene la segunda Expo Multimarcas aquí en la ciudad. Recuerdo que el año pasado presentamos la primera que se realizó en el campus de la universidad. Creo que en esta ocasión es igual y queremos charlar un poco con ella para esta segunda Expo Multimarcas. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Todo bien? ¿Buen día? Bien, bien. Estoy bárbara organizando todo esto que no es poco. Y se viene todo para la fecha del cumpleaños de la ciudad, que también es muy convocante. Es como que todos como ciudad vamos a festejar también el aniversario de la ciudad. Y con este encuentro que el año pasado fue tan convocante y exitoso, y colocó a Villa María en la agenda de los encuentros. Y este que fue con muchas destrezas y todo eso, le agregó un condimento especial. Mariela, bueno, lo decías, el año pasado realmente fue muy bueno, muy exitoso, con mucha gente recorriendo la exposición. Digo, eso los alentó para decir vamos por una más, ¿no? Y tal vez esto puede quedar instituido ya con los años, ¿no? Sí, es la idea de que, a ver, mi intención por lo menos personal es que esto quede siempre en la ciudad como una fecha clave. Más allá de las fechas, ¿no? Por supuesto, septiembre, bueno, en el clima y todo eso. Pero bueno, yo quiero que quede instalado en la ciudad. Bueno, allí vemos autos antiguos, autos y motos clásicas, multimarca, autos de competición, exóticos. Digo, la gente va a poder ver de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Sí, y yo quería agregar que, bueno, no solamente que es una exposición estática como fue el año pasado, que contamos con autos muy, muy bonitos, por ejemplo, del Museo Don Iris, los autos de Darío Ramonda, que van a estar expuestos ahí en la universidad. También tenemos, por ejemplo, la presencia en la ciudad de Pipo Blangino, que nos representó en el Dakar, él va a estar presente. En la parte deportiva tenemos muchos autos de cuarto de milla. Y bueno, la novedad en la ciudad, por primera vez va a estar el drifting, que es un espectáculo muy bonito. Este muchacho viene de San Rafael, Mendoza. Entonces, bueno, es muy importante... Pero, Mari, ¿de qué se trata el drifting? Drifting es un espectáculo que se hace como si fuera un derrape. A ver, ¿quién vio la película Tokyo Drift? Yo creo que todos. Bueno, es un espectáculo, obviamente, sin riesgo, controlado, para el público, ¿no? Es una demostración, que eso nunca lo tuvimos en esta ciudad. Eso se hizo en Córdoba Capital o se disfruta en Berta, en el circuito de Berta. Ahí se hacen los campeonatos de drifting, que cuenta con participantes de todos lados. Derrapan los autos, a grandes rasgos, digamos. A grandes rasgos, sí, por supuesto, con mucha seguridad. Ahora, Mari, te consulto. Lo que estás contando son todas cuestiones que no tenemos la posibilidad siempre de ver. Y ahí se nuclea absolutamente todo. Digo, la historia, los autos antiguos, estas demostraciones. No sé si leí por ahí que va a haber una entrega de premios. En el caso que sea así, ¿qué se va a premiar? Sí, y me faltó agregar también una parte de los autos que van a estar, que son los pilotos de rally. Porque también ahí en tierra se hace una demostración, un minicircuito de rally. Por supuesto, es una demostración. Todo esto, todo esto es a nivel demostrativo, sin peligro, con todos los riesgos controlados. Sí, va a haber entregas y menciones. No se olviden que nosotros tenemos a Abba Villa María que cumplió 25 años representando a la ciudad. Se va a hacer un homenaje a ellos. Va a venir mucha gente de Buenos Aires, de Santa Fe, en representaciones de clubes de autos. Entonces se van a hacer todas menciones especiales. Y obviamente, bueno, las figuras destacadas también de nuestra ciudad se van a homenajear, ¿no? Por supuesto. Para el público fierrero es tremenda la actividad, ¿no? Y no solo fierrero, porque también el predio, no se olviden que se arma con full track, tenemos artesanos, hay bandas, hay dishockers, tenemos no solo lo del rubro automotor, tenemos stand. Entonces la gente puede disfrutar de dos días, de estar en el predio, de hacer diferentes actividades. Yo, si ustedes me permiten, les cuento más o menos las actividades de los dos días, para que todo el mundo esté más o menos informado. En el día sábado, bueno, los autos se reciben a partir del mediodía en la universidad y tenemos planeado hacer una actividad por la ciudad, visitar el Museo de Oniris, hacer una caravana y después se regresa a la universidad donde vamos a tener música en vivo para cerrar la actividad. Ya la mayor cantidad de autos expuestos, no solo los que quedan en exhibición permanente, sino los autos que se agregan a la caravana. Así que, bueno, terminamos con un show en la universidad. Y en el día domingo se empieza la actividad muy temprano, ahí tenemos la presencia muy grande de todo el interior cordobés. Siempre le pedimos al público que trate de llegarse lo mayormente temprano posible, porque hay toda una grilla de actividades con destrezas. Por ejemplo, destrezas de rally, destrezas con Harley, destrezas con el cuarto de milla, que son los típicos arrancones cortitos. Tenemos el show de Drift, que también es muy interesante para ver. Tenemos sorteos, tenemos las premiaciones a los diferentes grupos de autos. Y, bueno, una banda para el cierre. Muy bien. Bueno, María, agradeciendo el tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Esto tiene un valor? ¿La entrada, más info, algún número de contacto y demás? Bueno, todo el mundo se comunica a Expo Multimarca BM, que es la página de Instagram. Yo, si quieren, dejo mi número personal. No me molesta, porque estoy 24-7 recibiendo consultas. Es el 45... Perdón, 353... 6... Perdón. Ahí está, ahí está. En la pantalla está. 353-4-0-10. 367. Ahí está, ahí lo estamos viendo en pantalla. Bueno, sí, en la página de Instagram está toda la info. Mucha gente se va registrando. Está bueno que se puedan registrar los autos a participar. Es un espectáculo libre y gratuito. No se cobra entrada. Lo que sí se cobra un estacionamiento, que lo hacen los chicos de los clubes deportivos de la universidad. Yo se los cedo a ellos, a la universidad, que obviamente no es costoso, ¿no? Es una cuestión para que la familia pueda participar. Y el espectáculo no tiene ningún costo. Muy bien, ¿eh? Muy buena apuesta, la verdad. La invitación está hecha, entonces. Llega a una nueva edición de Expo Multimarcas en el campus de Villa María. Muy bien. Te agradecemos, Mariela, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Y bueno, esto está detinado al público fierrero y no fierrero, para que pueda aprender desde motos hasta los autos clásicos, hasta la competición pueda aprender y ver cosas interesantes, nuestros artesanos, también microemprendedores, todos los patios de comida que tenemos de excelente calidad. O sea, que puedan disfrutar un día en familia hermoso. Muy bien, ¿eh? Gracias, Mari. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Pausa cortita, Martín. Quedate con nosotros, ya volvemos. ¡Gracias!